¿Se imaginan un espacio donde pueden entrenar para ser un excelente influencer o youtuber? Espacio 85 es un gimnasio que ha sido creado para que usted pueda realizar videos de mejor calidad. Es un gimnasio audiovisual pensado y diseñado para creadores de contenido, entonces tenemos estudios insonorizados, tenemos equipos, pero también tenemos asesoría para que todos los creadores de contenido o las personas que quieran empezar a crear contenido vengan y hagan su contenido de la manera más profesional posible. No debe contar con ningún tipo de experiencia, pues con ayuda de profesionales en el tema le pueden dar una mano en temas de graficación, efectos y lo necesario para verse como un youtuber profesional. Es muy sencillo la verdad y muy divertido, lo primero es hacer un diagnóstico para saber la persona en qué nivel está y qué quiere contar, si ya sabe, digamos, cuál es su proyecto, pues entonces empezar a trabajar desde ahí. Tenemos asesoría para producción, o sea, para ayudarles a grabar, también para ayudarles a editar, pero si de pronto alguien llega y no tiene ni idea por dónde empezar, pues también hay asesoría en creatividad. Un espacio en donde el propósito es formar a los youtubers del futuro, aumentando la creatividad para producir videos sin importar el nivel de experiencia que se tenga en el tema. Digamos, los niños les gusta mucho ser youtubers, entonces están enfocados más en eso, los adultos por lo general son de pronto emprendedores que quieren dar a conocer su negocio, entonces quieren hacer contenido para eso. A todos les hacemos el mismo proceso, todos aprenden, digamos, a escribir sus ideas, a aterrizarlas, a contarlas de una manera creativa. El lugar está compuesto de seis estudios insonorizados, además puede utilizar diferentes luces, cámaras, micrófonos y una sala creativa que contiene un televisor para ver referencias, incluso hay un lugar de proyecciones donde puede invitar a sus amigos a la premier de su canal o a los videos que hace en general. Niños que son pues ya youtubers y que empezaron siendo muy tímidos, que llegan casi que sin poder hablar frente a la cámara y después ya los ves creando sus propios contenidos, haciendo como su contenido estilo youtuber, muy divertido, pero también tengo el caso de unas monjas que vinieron e hicieron acá sus videos porque no querían seguir evangelizando de pueblo en pueblo porque ya estaban un poquito mayores, estaban cansadas, entonces decidieron aprovecharse de la herramienta que es el video para contarle a la gente sobre su comunidad y sobre el amor a Dios y estuvo muy bonito. Parte de lo más difícil a la hora de arrancar con un canal de YouTube es definir ese perfil que caracterizará a la marca que lo va a identificar, por lo que muchas veces las personas para lograr dicho objetivo se arriesgan a hacer cosas que nadie haría, teniendo altas posibilidades de fallar en el intento. Los tips para crear contenido son primero mucha constancia, mucha disciplina, perderle el miedo al que dirán y lanzarse, o sea lo primero es hacerle, como tenemos una frase acá, no hay que esperar, no hay que quedarse sentado a esperar a que las cosas pasen, sino hacer que pasen. Así que ya saben, en Espacio 85 vale la pena equivocarse, ya que sin los errores sería imposible alcanzar el éxito, ahora tienen menos excusas para lograr sus sueños y ser uno de los mejores en el mundo digital.